como ronronea mi gata hola chicas y chicos del mundo de la taria soy su queridísima cassandra valens y en esta ocasión les traigo lo que es la solución respecto al episodio 5 tenemos ahora sí nuestras habitaciones esa es la es de zarel la de este valkion y la de nebra que viene a continuación recuerden que deben de elegir muy bien su habitación por ejemplo yo elijo la de una de valkion entonces en la misión que viene que es nuestra primera misión de capas no va a poder ir para el que un conmigo así que decidan muy bien chicas si quieren ir acompañadas de uno de los chicos que les gusta tienen que elegir la otra habitación que él sí se queda decorarla no va con ustedes bueno y la solución que les tengo respecto a la información de que miren les voy a dejar el link en la descripción de mi página web con los demás links para que puedan ver las ilustraciones que las tengo guardadas para no estudiar las a las que no quieran entonces la guía de solución de las ilustraciones este bueno yo solamente dejo lo que es la solución a ganar la ilustración no me gusta pues subir muchos vídeos no tengo ni siquiera maná y voy a subir nada más lo que es mi como siempre es mis rutas mis rutas y mis rutas bueno ya después decididas en que se ayude que ayude nebra valkion o es zarel ustedes decidirán si vas con nebra recomiendo que armes el cebo como dijo él y luego para ganar la ilustración él te va a decir estás bien y tú le vas a decir no en realidad no tu plan fue muy estúpido pensé que iba a morir ganas ilustración si vas con valkion es recomendable ayudarle a valkion al chiquepelo peludo como escribí aunque no quiera él y me dice no me importa voy a ayudarle eso lo piensa gardien y después pero qué estabas pensando te pedí que te quedaras y sólo te quedas diciéndole yo él mira furioso ganar la ilustración y si vas con es zarel se recomienda ir a la izquierda es decir obedece cuando te lo pida total jaja ya saben su genio como es y luego es zarel te va a decir es tu trabajo así que asúmelo hasta el final o sea respecto a lo del capa y ella le tiene que decir para ganar la ilustración no me importa me niego a tomar esa cosa y ganas como les dije bueno pues hasta aquí y por cierto no olviden que ya subí la tienda de de purropaz para que la pasen a ver les dejo el link en la descripción también a la tienda de purropaz espero este videito corto les ayude porque así voy a hacer varios solamente las cosas que tienen que hacer para ganar las ilustraciones este ya te veremos con el tiempo si agregó más cosas y bueno pues solamente esperar mi game para ganar las ilustraciones estoy orgullosa de haberlo grabado con el móvil